Noches sin Paz es la nueva cinta navideña y de acción con una premisa muy creativa, muy original y aquí te contaré por qué es una muy divertida opción para ver en estas fechas. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Cristo ZH, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video aquí en Proyecto CSC. ¡Comencemos! Noches sin Paz o por su nombre original, Violin Night, es dirigida por Tommy Wirkola, director de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas y la cinta de ciencia ficción de Netflix que le pasó al lunes. Es protagonizada por David Harbour, Jim Hopper de Stranger Things y John Leguizamo, a quien hemos visto en las películas de John Wick. El resto del cast, la verdad, no es muy conocido que digamos. Y aunque no me lo vayan a creer, de esto trata Noches sin Paz. En Nochebuena, un grupo de mercenarios secuestran a una familia rica. Trudy, la niña pequeña de la familia, le pide a Santa Claus que los ayude a escapar. Y ahora Santa debería enfrentarse a estos mercenarios al más puro estilo de John Wick. Lo más trivial de esta película es que se trata del verdadero Santo Claus, ¿ok? No es ningún imitador de centro comercial ni nada por el estilo, no. Es el verdadero Santa Claus que va en el trineo con los renos voladores. Y verlo aquí sangrando y combatiendo mano a mano, sin duda alguna, es un giro muy original al clásico mito de Santa Claus. David Harbour nos entrega una versión de Santa Claus amargado, fastidiado por los niños de ahora que solo quieren videojuegos, celulares y tablets. Este Santa hace mil años fue alguna vez una especie de guerrero vikingo. Y ahora debe utilizar sus habilidades olvidadas para salvar a esta niña y su familia en la víspera de Navidad. Maneja un humor negrísimo, crudísimo, muy ácido. Y es que este Santa Claus asesino, no sé, de repente mata a estos mercenarios de una manera muy, muy creativa. Hasta hay un poquito gore por allá, hay toquecitos de gore. Contrario a la típica familia amorosa que aparece en todas estas películas navideñas, esta es la familia más tóxica y ojete que hayas visto en alguna película de este tema. Son unos idiotas codiciosos que de alguna manera terminan siendo escritos de una manera bastante interesante e hilarante. Y justamente esta película tiene un tono, pero muy bizarro. Ya que, pues de repente hay escenas como que muy tiernas entre Santa Claus y la niña pequeña. Y de repente vemos a Santa cortándole la cabeza a un cabrón. Aunque la verdad debo admitir que la película ni siquiera está cargada de acción. Creo que en ese aspecto me quedo a deber a mí. A lo mucho hay dos o tres secuencias de acción antes de la gran pelea final. Que ahí sí es donde echan toda la carne al asador. Pero realmente tampoco hay demasiadas peleas o demasiados mano a mano. Pero sin duda alguna mi parte favorita de la película es cuando le hacen como un homenaje a mi pobre angelito. Y empiezan a poner estas trampas, estas trampas para bobos que pone Kevin en las de mi pobre angelito. Pero aquí te van mostrando los resultados verdaderos de qué pasaría. Si a algunas personas les avientan clavos, les avientan ladrillos. Aquí te van enseñando todo con sangre, quemaduras. Está loquísima esa secuencia. Con esa secuencia para mí ya había valido la pena haber comprado el boleto. Aunque se pierde por algunos momentos y no sabe establecerse en alguna línea narrativa estable. Ya que esta película va saltando de tono en tono. De repente vemos algo muy ácido. De repente vemos algo muy tierno. Que al final hacen toda una mezcolanza bastante bizarra. Pero muy divertida de ver. Y lo mejor de todo es que esta película es genial porque no se toma en serio en ningún momento. Y quiero decir, la trama obviamente se presta para que no te tomes en serio. Y es por eso que Noche Sin Paz termina siendo una película muy agradable y divertida. Y a la cual yo le voy a dar 3 estrellas de S5. Es una peli muy divertida para ver en estas fechas con toda la familia. Eso sí, si no hay niños pequeños en la familia. Obviamente hay escenas que no considero que alguien menor de 13 o 14 años vaya a tolerar. Aquí en México fue clasificación C. Así que menores de 18 no pueden entrar. Está muy justificada la clasificación C. No hay desnudos, pero hay muchas groserías. Y sí, hay bastante sangre. Sin duda alguna tiene potencial para añadirse a este grupo selecto de películas navideñas bizarras. Como los UnGramlins o Duro de Matar. Posiblemente por ahí dentro de algunos años podríamos llegar a ver Noche Sin Paz. Pero bueno, si ustedes ya fueron a ver Noche Sin Paz al cine, por favor comentenme acá abajo qué les pareció. ¿Les gustó? ¿O de verdad se les hizo demasiado sonsa? Y si este es el primer video que te encuentras de Proyecto CC, por favor no olvides dejar tu like y suscribirte. Eso me ayuda muchísimo para que este canal vaya creciendo poco a poco, semana con semana. Asimismo aquí te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme en Twitter, TikTok, Letterboxd, Instagram. Ando muy pendiente, contesto todos los DMs, contesto los mensajes. Así que sí, vayan a seguirme. Ho, 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 motherfuckers. Damn. Yo fui Cristo ZH y nos estaremos viendo en la próxima. Bye. 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 Bye.